Todas las cosas Salen para bien A los que conforme a su propósito Son llamados A los que guardan Tus mandamientos Y los tratan En su corazón Mi Dios se alegra Con los que caminan Conforme a su voluntad A los que se alejan De toda maldad Ellos esperan La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Sé que no es fácil Este camino Pero con Cristo Lo podemos lograr Esfuérzate Y este valiente Yo estaré contigo Dice el Señor No importa llorar No importa sufrir Si aquí todo Es pasajero Pero la gloria De mi Cristo Es eterna Y allí Los vamos a gozar Mi Dios Mi Dios se alegra Con los que caminan Conforme a su voluntad A los que se alejan De toda maldad Ellos esperan La gloria de Dios La gloria de Dios Gracias por ver el video